Un nuevo juego de Five Nights at Freddy's ha sido anunciado, el secreto de Mimic. Un juego hecho por la desarrolladora Steelwall, equipo que nos ha traído los juegos de El Quanter, Security Breach, y el DLC de Ruin. Y que ahora nos traen esta nueva propuesta centrada en el personaje más importante de la franquicia en los últimos años, Mimic. Así que no perdamos más tiempo, que te contaré toda la información oficial, y todas las teorías, y especulaciones de esta nueva entrega. Comencemos con la información oficial. Secretos de Mimic será el siguiente juego dentro del canon de la historia, está establecido que salga en algún momento de 2025. Pero, lo importante es que este juego no será una secuela de la historia que vimos en Security Breach Ruin, sino que este juego se ambientará en el pasado, esto dicho por la misma Steelwall, confirmando que será una precuela. No tenemos confirmación de la fecha en la que transcurre este juego, pero el trailer nos da una pequeña pista, pues en un momento antes de acabar el video, podemos ver la fecha de 1979. Por lo que en la línea de tiempo de la franquicia este juego se posicionaría como el primero de la saga. Y bueno, hasta aquí llega la información oficial, pues de momento, es muy escasa. Por lo que ahora pasaremos a algo realmente interesante, las teorías, y especulaciones que podemos hacer acerca de este juego. En primera, el juego estará centrado en el origen de Mimic, pero, ¿esto tiene sentido? ¿Es Mimic así de antiguo? La primera aparición de Mimic fue en los libros de las historias de Pizzaplex, específicamente en la historia con el nombre, el Mimic. Ahí, se nos reveló que él fue construido por el ingeniero Edwin Murray mientras trabajaba para Fazbear Entertainment. Él se dedicaba a ensamblar los endoesqueletos en los trajes que la empresa les enviaba. Por lo que aquí tendríamos una contradicción. ¿Cómo podría el juego de Mimic transcurrir en 1979, si Mimic no fue creado hasta los años 80? Pues la verdad, es que no sabemos todos los detalles de la construcción de Mimic. Pues en el libro donde hace aparición este personaje, se menciona que fue construido con proyectos viejos de Edwin, y luego programado por él, para que imite el comportamiento humano. Pero, puede ser que Mimic ya existiera desde antes, que Edwin lo haya creado unos años antes como un pequeño proyecto. Es aquí, donde entra el nuevo juego, pues como vemos en el trailer, Mimic tiene una apariencia de payaso, o incluso una marioneta. Es posible que Mimic haya sido creado como un animatrónico capaz de vigilar a los niños para mantenerlos a salvo. Algo parecido a Puppet, y a Security Puppet, con los cuales tiene varias semejanzas. Pues ambos animatrónicos son personajes que se esconden en una caja, y que incluso cuentan con una melodía parecida en sus respectivas canciones. Por lo que es posible que Edwin creará a Mimic primero como un sistema animatrónico de seguridad. Algo que no sería extraño, pues por eso mismo después en la historia de el Mimic, él lo usaría para proteger a su hijo. Lo único que le agregaría a Edwin serían las funciones para copiar el comportamiento humano, pero el sistema de protección, y de seguir al objetivo ya lo tendría de su anterior versión. E incluso, es posible que el código de protección de Mimic haya sido luego utilizado en la creación de Puppet. Lo cual tendría sentido, pues Edwin trabajaba para Fazbear Entertainment, por lo cual puede que Edwin compartiera algunos de sus diseños con Henry y Emily para la creación de Puppet. Lo que incluso, el propio Henry se haya inspirado en Mimic para la creación de Puppet. Sería hasta algo poético, un mismo código que fue utilizado para dos funciones diferentes. Mimic en vez de proteger, terminó destruyendo. Mientras que Puppet sí terminó protegiendo, e incluso ayudando a las otras almas. Esto haría que Puppet y Mimic estuvieran vinculados de cierta manera, dos caras de la misma moneda, uno si cumplió su objetivo, y el otro no. Pero, ¿en dónde fue utilizado Mimic, acaso estaba en algún restaurante? Aún no lo sabemos, pero sí tenemos pistas que apuntan a que Mimic fue usado en un circo, o en un festival. Pues en los últimos años, Steel Wool ha mantenido a forma de misterio, una locación conocida como el Fallfest, que se celebraba durante los años 70. Por lo que es posible que Edwin antes de trabajar con Fazbear Entertainment en los años 80, él haya trabajado creando animatrónicos para esta feria, los cuales posiblemente sean los trajes que vimos al final de Ruin. Además, es posible que también en esta feria esté el payaso que llevamos viendo desde el año 2018 en dibujos. Payaso, del cual no tenemos información, pero que posee un diseño muy parecido al de Mimic en este trailer. Y debido a las capacidades de Mimic de ser una mente colmena, es posible que incluso durante el juego, Mimic pueda cambiar de cuerpo. Siendo el payaso que vemos en esta imagen, así como también los diferentes trajes que vemos en Ruin. Lo que incluso en esta época pueda manejarlos todos al mismo tiempo, lo cual sería una amenaza muy grande. Lo único que de momento no cuadra en la teoría, es que durante el trailer parece que Mimic es malvado. O sea que ya cuenta con su programación corrupta que lo incita a matar gente. Y, si hubo alguna tragedia en el Falfest, sería muy extraño que Edwin volviera a utilizar esta inteligencia artificial. Y más, si la uso para proteger a su hijo. Por lo que tengo tres teorías. La primera es que ocurriera algo en el Falfest, alguna tragedia, pero que no llegó a muertes. Y simplemente los encargados de la feria decidieron tirar a Mimic, sin contarle a Edwin del peligro que representaba. La segunda opción es, que esta versión de Mimic, no sea en sí, la misma que vemos en Ruin. Esta sería la versión de Mimic original, y Edwin después la reprograma, pensando que solucionó todos los errores. Y por eso durante su historia la llamaría Mimic 1. La tercera opción, es que este juego no se base en 1979, sino que esa fecha tenga otra connotación. Quizás sea la creación de Mimic, pero el juego se base en los años 80. O algo más drástico, que se revele que en realidad no fue Edwin quien creó a Mimic, y él haya utilizado un código que no le pertenecía. Un código más antiguo que fue hecho por alguien desconocido en el año de 1979. Quizás incluso, puede que William, o Henry sean los culpables. O algún personaje nuevo. Sin duda alguna este juego guarda muchos misterios. La historia de Mimic es algo confusa, ya que no sabemos muy bien su origen. O por qué su historia se vincula a sucesos tan pasados, incluso aún más antiguos que los sucedidos en Fazbear Entertainment. Solo queda esperar más información al respecto en los siguientes meses. Pero, este juego, se perfila a ser uno de los más importantes en cuanto a historia. Pues no solo puede contar la historia de Mimic, sino, que además, puede que nos relata los orígenes de Fredbear's. Por lo que hay que estar muy atentos a este juego, personalmente yo seguiré subiendo toda la información que haya al respecto. Así como seguiré trayendo teorías. Espero que te haya gustado este vídeo, dime, qué teorías tienes, acerca de este juego. Me interesa mucho tu opinión.